mejor. Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Avance Casa Olivos, arquitecta Ceci, ¿cómo estás? Te agarro infraganti. Jóvenes, levanten la vista, porque el día de hoy les tenemos un avance bastante particular. Como ustedes saben, en capítulos anteriores les explicamos que esta obra empezó a construirse de atrás para adelante, debido a que como no tenemos mucho espacio en el terreno y no nos prestaron un terreno adjunto para poder mover materiales, debimos de planear una estrategia para poder trabajar con poco espacio y principalmente el espacio depende mucho, debido a que como tenemos un semisótano, hay mucha excavación, entonces esa excavación, el producto, el material producto de esa excavación era muy importante poderlo organizar y poderlo acomodar de manera que no nos interrumpiera el flujo de trabajo. Por eso decidimos empezar a construir de atrás para adelante, para que todo el material pudiéramos irlo empujando, todo el material producto de la excavación, todo lo que va generándose de esta excavación, se ha ido empujando hacia atrás, porque es material que nos va a servir. Debido a que la casa tiene un semisótano, se eleva un metro setenta y cinco sobre el nivel natural del terreno, un metro setenta y cinco sobre el nivel de la calle, que sería nuestro nivel cero cero. Entonces ese desfase nos obliga a rellenar con material, con tierra natural. Entonces necesitábamos poderlo acumular sin que nos interrumpiera el flujo de trabajo. Por eso empezamos construyendo todos los muros perimetrales, toda su cimentación, todo completo, para que ya pudiéramos empujar toda la tierra y la tierra después no la tuviéramos que volver a mover para hacer excavaciones, para levantar los muros. Entonces esa organización nos permitió levantar todos los muros de la parte de atrás, sin tener todavía los muros del sótano. Si se fijan ahorita, ya empezamos con el cimbrado de los muros de contención del sótano. Aquí estas personas están habilitando lo que va a ser la cimbra, que se está construyendo con charola metálica, aquí lo pueden ver, esta es la charola que estamos utilizando como cimbra, porque no va a ser aparente, que sin embargo es una textura buena, pero que nosotros vamos a dejarla, se va a planar, vaya. Entonces no va a quedar aparente en esta sección del muro del sótano. Aquí lo que se va a hacer es es una U, si se fijan aquí ya se está siembrando, va a ser una U, porque si lo vemos en el plano por favor, bueno si estamos viendo el plano en este momento, van a ver que toda esta escalera es muy alargada, es de una sola rampa. Todo el proyecto trabaja en donde esto es longitudinal, escaleras de una sola rampa longitudinales. Tenemos esta que nos va a llegar desde el sótano al nivel de la planta baja y vamos a tener otra que nos va a llevar de la planta baja a la planta alta. Entonces por esa razón ya empezamos a cimbrar la parte de atrás, porque no queremos detenernos. Si nosotros nos esperamos a colar la loza del sótano, los albañiles no van a tener nada que hacer. Entonces aquí decidimos empezar a cimbrar toda esta loza para poder colarla y después con los albañiles seguir levantando los muros de la planta alta, que arriba de esta loza tenemos dos habitaciones con dos baños completos. Y arriba de esta tenemos un estar de TV y el cuarto de lavado. Por eso tenemos mucho trabajo que hacer todavía arriba de esta loza. Entonces vamos a preparar toda la loza, se va a armar, se va a habilitar toda la estructura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para colarla y posteriormente que los albañiles levanten los muros, empiecen a trabajar ahí arriba. Y ya después que ellos terminen de cimbrar, de colar, van a regresar para después habilitar todos estos muros y colarlos. Pero se ve bien el espacio, ¿eh? ¿Qué opinas, Sergio? Ya cambió. Ya cambió, ¿ah? Ya la llevamos. Sí. Y ya no se ve tan grande, como que de repente sentía que iba a estar muy grande, ya lo veo, ya lo veo normal. Ahí va. Arriba también ya empezamos a atrastar. Acabamos ya las escuadras, nada más nos falta sacar bien los ejes para traves. Ok. Y arriba ya está genial, con el zona estábamos trabajando. Excelente. ¿Qué opinas de esta trave? Está grande, ¿eh? Está todo el peso de arriba, ¿ok? Sí. Sí, sí está cargando. Y así misma también, porque pues mide 11 metros. 11 metros completos. Sin apoyos más que los costados. Si se fijan, tenemos un castillo de concreto, ¿verdad? Otra por acá. Y toda esta trave flotante. La quitamos, ¿o qué? Sí, serían unos ventanales demasiado grandes. Si estuvieran... Lo padre es que estaríamos viendo los árboles. Ya los voy a extrañar. Pero no se preocupen, porque este nivel no es el nivel de piso terminado. El nivel de piso terminado, acuérdense que todo esto es tierra de relleno. Todo esto lo vamos a quitar. Entonces, el nivel de piso terminado es acá. O sea, son 50 centímetros abajo de donde está parada Ceci. Pero lo que me gusta mucho es esto. Y sí se va a ver. Sí se van a ver los árboles, no sé si... ¿Desde la sala? 50 centímetros más arriba, más o menos, ¿verdad? Es que están bien bonitos los árboles y los estamos tapando, pero no es... Realmente esta es la visual, ¿verdad? O sea, sí se va a alcanzar a ver una parte de los árboles. Sí, como es un árbol muy bonito. ¿Qué digo? Se ve muy bien, pues. Se ve muy bonito en... Ajá. Pero esta ventana ya se empieza a ver la proporción. O sea, esta sí es de... Arranca desde la cubierta de la cocina hasta la losa. Aquí podemos ver el render de la cocina, por favor. Es el diseño de ventana limpio, sin ningún gabinete arriba, para que sea toda una... Toda una sustracción, todo un hueco en relación con el árbol aquí, muy generoso, muy grande que vamos a tener ahí. Este espacio va a estar buenísimo. Y si lo vemos desde el otro lado, también está genial. Y ahorita les queremos mostrar un proceso. Si siguieron el video de la semana pasada, aplicamos dos productos de Fester. Utilizamos el Simbrafest para el colado de estos elementos estructurales. Y ahora vamos a utilizar Curafest. El Curafest MC330. Lo utilizamos para retener la humedad residual en elementos de concreto o mortero al momento del retiro de las simbras o encofrados. O sea, se utiliza para que el elemento de concreto guarde la humedad residual. O sea, esa humedad que va a ir perdiendo, el Curafest le ayuda de alguna manera a que no la pierda, a sellarlo. Curafest M330. Entonces, en todos los elementos de concreto lo colocan y les va a ayudar a que cure, ¿verdad? A que cure sin tener que gastar tanta agua, me parece, ¿verdad? O sea, eso es, ahorita que está escaseando cada vez más el agua, estos productos nos van a ayudar a que no tengas que estar bañándolo cada tres horas. Las ventajas es fácil de aplicar, es de alto rendimiento, no escurre al ser aplicado en elementos verticales, asegura el desarrollo de la resistencia del concreto. Eso es lo mejor. Asegura el desarrollo de la resistencia del concreto, evita la falta de dureza superficial, disminuye la temperatura del concreto ante los rayos del sol, no deja residuos grasos o manchas en las áreas aplicadas, reduce costos en mano de obra con respecto al curado tradicional, no es tóxico por inhalación. Entonces, fíjense, las instrucciones de aplicación dicen, aplique sobre el concreto mortero al retirar la simbra después de aproximadamente 16 a 24 horas, limpie la superficie previamente, siempre hay que limpiar, agite el producto en el recipiente y aplique una capa inmediatamente por medio de brocha, rodillo o por aspersión al rendimiento indicado. Deje ahí por siete días para ayudar a que el concreto desarrolle su resistencia. O sea, ya no le tienes que estar echando agua, está buenísimo. Al retirar la siembra en el concreto endurecido es de 12 metros cuadrados por litro. Segunda capa. Ni segunda capa. O sea, Ceci, eso es un rendimiento bastante, bastante bueno. Entonces ya nada de estar tirando el agua, ¿verdad? Eso me gusta, simplemente por eso. Creo que lo voy a usar toda la vida. Ya no le tienes que echar agua, Manuel, ¿eh? Eso ya funciona para que no pierda la humedad, pero es bien importante aplicarlo justo después, ¿no? De esas, de las horas que indica ahí. Listo. Muy bien, arquitecta. Por favor, denos el parte del avance de obra. Sí. Como aquí tenemos ya la siembra hecha, la idea es echar la losa del primer nivel en dos partes. Porque precisamente, pues no queremos que la obra se retrase más y así. Entonces, esta parte, como tenemos patio y la parte de las escaleras no, pues no llevan losa. La idea es colar esta parte y seguir avanzando en esta parte de arriba con los muros. Incluso si quisiéramos, que es algo probable que estamos viendo, se puede echar la otra losa de la misma manera porque tenemos los mismos elementos que nos favorecen para que se pueda echar en dos partes sin que haya necesidad ahí de que el traslape pueda ser peligroso por la junta o algo así. Y allá lo que estamos haciendo en el sótano fue primero simbrar esa parte del muro que es la cara de afuera. Ahí va con charola porque pues no va a ser aparente. Como no va a ser aparente, se simbra aquella parte y ya entrarían los fierreros a armar los muros de concreto y ya ahora sí ya se cerraría la parte de enfrente. Igual en esa U, que es la de las escaleras, no llevamos muros de concreto aparente. Entonces, pienso que va a ser igual con charola porque ahí vamos a darle un acabado. Y ya la otra parte, que es todo lo del sótano, que sí es visible al exterior, va de concreto aparente. Entonces, ahí sí ocupamos que el elemento se cuele de un solo colado, pues no como ahí que lo podemos hacer en dos partes. Aquí solo uno para que nuestras duelas y el acabado quede, pues todo de un solo juego. Y ahí lo que vamos a proseguir, pues es en esta parte seguir. Ahora sí que sí venimos correteando, bueno, más bien los estructuristas nos vienen correteando con el armado. Acabamos una parte, entran ellos, seguimos, entran ellos y así. Y ahí pues sí podemos ver si hay un buen de micropilotes, que fue lo que hizo que ahí duráramos un poquito más. Entonces, de hecho ya en esta L, que es la que estamos excavando, en esta L ya solo llevamos diez micropilotes. ¿En toda esta zona ya nomás van diez? En esto. ¿Con todo y la L? Ajá. Ok, ok. O sea, allá es donde llevamos más, porque también tenemos una bodeguita y así, y ya esto es solo cochera libre. Ajá. Entonces, esta es la parte que lleva menos, entonces podríamos aquí terminar más pronto. Y es la idea de que terminemos, les dejamos todos listos para que armen los estructuristas, y nosotros ya que colemos allá, nos subimos y empezamos a hacer muros de planta alta. Que en esa área llevamos dos recámaras al fondo, con un baño en medio, y ahí una salita como de estar, biblioteca, o algo así, con un baño también. Excelente. Excelente, excelente, pues. Nos costó trabajo, ¿verdad? Todo esto es uno de los micropilotes, pero ya, ya está. Sí, ya acabamos eso. Entonces, esta semana, ¿terminamos todo esto? Posiblemente, digamos, la próxima, por la excavación, que es lo más tardado, y el espacio que estamos ya bien, estamos súper apretados. No, hay mucho espacio, ¿verdad? Sí. Lo que me gustaron mucho fueron estas contenciones de blog. Sí. ¿Verdad? Y estuvo súper bien porque el lunes llovió con granizo aquí. Ajá. Y ahí tenemos la cisterna. Ajá. Entonces, ahí también podríamos aprovechar para que no se nos venga ahora estas zapatas. Yo creo que sí, hay que poner todo esto. O sea, ya vimos que esto queda súper limpio. Sí. Y hasta escaleritas lo hicieron ahí, eso está muy bien. Hay que afianzarlas nomás. ¿Ok? Muy bien. Pues, buen avance. Se ve muy distinto desde este lado, la proporción de esta ventana. Y está gigante esa ventana. Sí, está gigante. Y así de gigante se va a ver el patio, desde ahí adentro. Ajá. Y ya se empieza a ver lo interesante que el nivel de jardín aquí va más arriba. ¿Verdad? Entonces, se va a sentir siempre en sección como si estuvieras enterrado en la cocina. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ya lo que sí hemos hecho, le comentaba a Trello, es igual parar cuando veamos que todo esto ha hecho un caos. Ajá. Para estar tratando de ordenar. Sí, claro. Porque sí, sí es mucho el material que tenemos. Sí, sí, sí. No, pero está muy bien. Por ejemplo, ahorita, ¿hacia dónde lo vamos a mover? Este, bueno, aquellos pues van a la losa. Ajá. Junto con los... Los puntales. Ajá. Todo eso que está ahí, realmente ahorita no nos estorba, entonces pienso que ahí lo vamos a seguir manteniendo en lo que lo llegamos a necesitar. Ajá. Y toda esta manera, ya les dije también a ellos que vengan y la acomoden, mínimo acomodadita, para que no se vea también ahí el montón. Sí, necesitamos acomodarla. Ajá, porque también estamos encargando los armex que van arriba y todo eso. Ajá. 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 Y no pudiéramos hacer al mismo tiempo las dos, ¿no? No nos dará tiempo. Puede ser que sí, como que nos atrase Un poco esta Si nos esperamos No, no, yo digo hacerlas al mismo tiempo Como todo junto, ¿no? No, 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 no O sea, estar habilitando todos estos muros, pues Ah O sea, no hacer uno y el otro, sino todo Ah, no, sí Sí, de hecho, ellos van a traer más carpinteros Ajá Para que sigan avanzando más rápido Ok Lo que a mí me preocupaba es que Ya de aquí lo terminamos más pronto Y ahora nos vamos a amontonar allá con los albañiles En lo que acabamos de acá Entonces la idea es Si aquí nos llegara a faltar poquito Que unos se queden aquí y otros suban Para no amontonarnos tampoco Porque si nos llevamos a todos por arriba Lo vamos a acabar también muy rápido aquello Y que tal ya aquí nos atrasa Ok Ok, ok, ya te entendí Hay que ir regulando ese flujo entonces Ajá Muy bien Pues esto se pone bueno, jóvenes Dejen su like Dejen su compartir Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo este proyecto de Olivos Espero que valga la pena Muchísimas gracias por el aprendizaje Gracias Ceci Bye Hasta pronto, jóvenes Cotaparetes Adelante Cotaparetes Cotaparetes �uellement Cotaparetes Episode Cotaparetes 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 以上 A Cotaparetes